Bueno, nosotros en este verano no nos hemos tomado vacaciones. Lamentablemente el leonismo está trabajando y mucho en la zona del norte con todo lo que está pasando. Y nosotros tenemos un programa que es Alerta a Leones, que es brindarle inmediata colaboración con todas aquellas personas que están pasando por mal momento. Entonces, en esta oportunidad nuestro club aportó una suma de dinero. ¿No es cierto? Para casi todos los clubes del distrito O2 hemos hecho un aporte para que llegue la ayuda inmediata. Después se piden otras ayudas a nivel, a través del Ayun Internacional, que también siempre brindan esas ayudas de acuerdo a las necesidades que vienen después de que va pasando todo esto. Aparte, con Viviana, la comuna de San Carlos Sur y de Gessler, se enviaron elementos no perecederos, ropa, lavandina y otros elementos que estaban necesitando la gente. Esto se mandó a través, se hizo una campaña y se mandó a través de Malvinas. El ejército de la Malvinas y el Santa Fe. Que ellos lo llevaron. Y otra cosa, también estuvimos en el mes de mitigar el hambre, que fue del 7 de enero al 13 de enero. Bueno, acá uno se entera por medio de Rita, de la radio. Y bueno, entonces yo llamé y que ella me diga más o menos quién era la familia Necesidad, que las conocemos acá. Y yo me fui al súper y compré una caja con un montón de cosas. Claro, porque el club, Viviana, el Club de Leones dispone de dinero si ustedes necesitan para cubrir, ¿no? Estas necesidades a través de los beneficios, de lo que ustedes pueden gestionar a otros niveles de lo que es la selva, ¿no? Por eso justamente nosotros hacemos muchos beneficios de ventas a veces, entonces por eso le pedimos a la localidad también que colaboren, porque es un ir y un venir. Porque nunca sabemos si a nosotros nos va a tocar o no y nos va a gustar que alguien nos dé una mano también. Exacto, fundamentalmente es brindar un servicio. Es un brindar un servicio. Por eso es que yo armé una caja con todas las cosas no perecederas y bueno, la llamé a esta señora, sacamos fotos y se la entregué. Siempre tenemos reservas para cubrir distintas necesidades, ¿no es cierto? Como salió esto de Alerta Leones, que era urgente, la necesidad de... Bueno, los clubes, el distrito decidió dinero por el tema del transporte. Entonces se envió ese dinero para cubrir las necesidades inmediatas. Ese dinero lo teníamos reservado de los beneficios que nosotros hacemos. O sea que es una colaboración de la gente de la localidad que hizo este servicio. Siempre que piden colaboración la gente de la comunidad de San Carlos Sur, de comunidades cercanas, de Gessler, dan respuesta a los requerimientos. Nosotros hemos hecho la venta de pan dulce y hemos vendido casi 200 pan dulce. Entre nosotros acá, que somos pocos, bueno, pudimos... Nadie nos dijo que no, todos nos han comprado. Así que de ahí obtuvimos una importante ganancia que lo vamos reservando para estas necesidades. Exacto. Justamente, para Alerta León, para mitigar el hambre y para otras necesidades que por ahí se nos presentan. Sí, para... Mucha gente viene y dice, bueno, van por los anteojos, pero por ahí son vidrios especiales y nosotros les ayudamos por una parte. Sí, generalmente los chicos tienen vidrios especiales y que hay que colaborar, ¿no es cierto? Hay que hacer un aporte para, pues, si bien tenemos los marcos y demás, pero tiene su costo. Exacto. Así que bueno, y siempre agradecida a nuestro presidente comunal, como él también es León, está siempre alerto a las necesidades que nosotros tenemos a veces y él siempre nos da una mano. Yo agradecidamente porque trabajamos muy bien como leones. Y también al presidente comunal de Hesler, que también es León, y que también va a hacer la campaña de útiles allá para llevarlos a la escuela. Bien. Muy agradecida. Aparte que pueden traer también, pienso yo, linditos de cuentos, que eso siempre viene bien para los más chiquitos, para los más pequeños. Y muy agradecida de parte del Club de San Carlos Sur, para toda la población.